Sucederá algo que te desmotiva o te saca concentración justo cuando menos te conviene. Cáncer pueden tener sorpresas un poco difíciles en el trabajo. Avances interesantes en cuanto a una situación familiar importante. Va a notar cambio favorable luego de apartarte de un grupo que no está considerando tus talentos. La mejor aliada es la paciencia. Poco a poco se verán los resultados que necesita. Pero yo pienso que cáncer le viene como una desilusión en la parte laboral. ¿En serio? ¿Por qué, Pedro? Sí. No sé, como que se va a dar cuenta que no está siendo mirado con amor, como que... ¿A los cáncer? Sí, le viene como una desilusión. ¿El labor o el laboral? No, el laboral. Pero tiene que ver con el otro. Tiene que ver con la percepción del cáncer sobre cómo lo mira, estoy inventando, sus compañeros, sus jefes. Que son muy sensibles. Sí. Son muy sensibles y como que de repente los cánceres necesitan que en los momentos difíciles estén con ellos. Se les hace especialmente queridos. Sí. Y como viene una crisis laboral, hay que tener ojo, si usted tiene un cáncer cerca, de abrazarlo, de escucharlo. Y el cáncer, Pedro, si va a vivir esta crisis, ¿cómo debe afrontar la crisis? ¿En qué...? Con gran confianza en sí mismo. Allá. Con una gran confianza en sí mismo en que esta crisis, como decía mi maestra, es solo una bendición disfrazada, que esto va a ser para algo mejor. Pero igual las despedidas son tristes, los fines del ciclo también son tristes y la tristeza existe. También hay que abrazarla, si hay que llorar se llora, si hay que hacer el duelo se hace. Y después, si se cierra una puerta, uno dibuja una ventana, la abre y sale volando. Igual es súper valioso lo que dice, porque los cánceres son signos, tú lo has comentado acá, que requieren de ese abrazo, de ese apoyo. Sí, es muy sencillo. Entonces, para todas aquellas personas que tenemos cáncer cerca, hay que estar pendiente de eso. Sí. Que en cualquier momento nos van a necesitar. De ser delicados y de no pasarlos a llevar. Que lo ha... Gente, un mensaje. Tenemos preguntas. Don Pedro dice, mi esposo es cáncer y yo... Perdimos nuestro bebé hace pocos días. ¿Qué nos puede decir a propósito de esto? Está muy bien. Bueno, primero, darte un abrazo grande, porque esperiste perder un bebé, pero dale un lugar en tu corazón. Considéralo igual, otro hijo y también haz el duelo con tu pareja. Es importante que lo hagan juntos, porque si no, también a veces se separan las parejas. Y bueno, dale un abrazo, decirle que eres parte de nuestra familia, vivir el duelo. Y ya después, más adelante, veremos. Hay el papel de los hombres súper importante en esos casos. Muy importante, porque muchas veces la mamá se siente sola. Absolutamente. Viviendo el duelo sola y como que no... Los hombres quizás reaccionamos más por el lado del trabajo, como que hacernos los lesos, que también es una forma de hacer duelo, pero muchas veces se malinterpreta. Claro.